Bueno, la noticia es la siguiente, que quede claro, aquí lo podemos ver en la página de Facebook, que no tiene nada de fake ni nada por el estilo, ahí se ve el FIFA. Vemos claramente que pone que el programa especial para la versión 2.7 ha sido temporalmente retrasado. Bueno, perdonen nuestras molestias, perdonen las molestias ocasionadas o algo así, vamos, igual no dice eso, pero sí, se puede entender más o menos lo que está diciendo. Y aquí lo podemos ver, que es la página oficial de Genshin Impact en Facebook y en inglés, ¿vale? Lo podemos ver aquí, hace 7 horas. En teoría, el programa especial tendría que ser mañana 29, pero no lo va a ser porque lo acaban de poner ahí. En Twitter no han puesto absolutamente nada, que es muy extraño que no hayan puesto y que lo vayan poniendo aquí en los foros y esas cosas, pero no lo pongan en Twitter, es algo raro. Igual sí que yo lo estoy mirando y no han puesto nada. Así que mañana no habrá live stream, no habrá programa especial de la 2.7, hasta nueva orden. Es posible que llegue el 1 de mayo. Precisamente ese día me viene muy mal, pero bueno. Me viene terriblemente fatal, terriblemente fatal. No sé cómo voy a poder streamear eso. Así que nada, esa es la noticia para vosotros, jugadores.